¡Hola! ¡Muy buenos a todos! ¡Bienvenidos al sexto capítulo de Spec Ops The Line! Como recordarán, en el capítulo anterior tuvimos esta increíble caída y nos dimos cuenta de que aquí vamos a tener algunos problemitas. Así que hay que tener cuidadito porque como pueden ver tenemos una pistola con muy poquitas balas y tenemos enemigos por aquí, así que... Eh, dime que le puedo poner silenciador. No, no puedo. Ok, ok, ok. Ok, estoy en problemas, ya me vieron. Ok, ¿muerto? Bien. Necesito encontrar un arma, por lo que veo, pero va a ser complicado, eh. ¿Dónde están? Me están disparando, pero ¿desde dónde? Ah, ok, desde allá, eh. Son buenos entonces, eh. Uh, cuidado, cuidado. Vienen por aquí a un ladito. Órale, toma. Ok, me queda una bala, chicos. Toma. Ok, es hora de correr. A cubierta. Necesito un arma. Ok, chicos, esto es problemático. Ok, voy a intentar darle. Perfecto. Es la primera vez que utilizo esto de cuerpo a cuerpo, eh. No, 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 no. A cubierta. Toma. Ok, ok, ahora sí. Vamos a agarrar un arma. Rápido. ¡Uh, uh! No, 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 no. Cúbrete, 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 cúbrete. Venga, venga, vaya. No, no, tenemos enemigos aquí atrás también. Ok, chicos, estamos sobreviviendo, pero de milagro, eh. Ok, primero tú. Estás, eh, un poquito... Estás un poquito molesto, así que primero... ¡Ala, le volé la cabeza! Ok, bueno, vamos avanzando. Cuidado. ¿A dónde ibas, eh? ¡Uh, uh! Ok, estamos solo aquí, pero... Creo que podemos hacerlo bien. ¿De dónde? Ah, con que sí, se esconden bastante bien, entonces también, eh. A ver, acá. Perfecto. Me disparan de varios lados, es el problema. ¡Quieto ahí! ¡Tú también! ¡Perfecto! ¡Vengan por mí, chicos! Estoy en problemas. Aquí viene otro. ¿Quién me dio el escopetazo? ¡Ah, francotirador! Tú debes ser el primero a morir, ¿ok? A ver. ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡No, no, 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 no! ¡Quieto, quieto, quieto! No tengo balas, chicos. Esto es malo, muy malo. Ok, vámonos. Este lugar es muy peligroso. A ver, cambiamos de arma, porque esta ya no tiene. Uh, ok, ok, ok. A ver. ¡Ah, ok! Son mis compañeros. Ya me estaba ya asustando. Perfecto. Incluso les disparé, pero bueno. A ver, vamos a cambiar de arma. Ok, necesito todas las balas que pueda, porque acá me dejaron fino, eh. Uh, ok, francotirador. Me lo voy a llevar. Estamos cerca. Pues vamos. Venga, en pie. Estoy recorriendo aquí para ver si puedo agarrar todo lo que pueda. Todo lo que viene siendo balas, porque después de la caída se dio en cuenta que solamente me quedé con la pistola. Perdí prácticamente todo. Aunque realmente no tenía gran cosa, pero bueno. A ver, ahora tenemos que avanzar hacia allá, pero ¿por dónde? Ok, creo que es por aquí. ¿Qué hay acá? Creo que era más francotirador. ¡Ole! Quieto ahí. Quieto ahí. ¡Perfecto! Ok. El francotirador me va a servir, pero necesito... ¿Quién está disparando? Yo no veo a nadie. ¿A quién le disparan? Ok, ya lo naturalizaron, pero yo no veía a nadie. Ok. A ver, vamos a continuar. De momento tenemos la M4A1, que la verdad es un arma que me viene bastante bien. Además, parece ser que es la que más usa el enemigo, por lo que puedo conseguir más balas de eso. Ok. Francotirador. Muerto. Perfecto. Y ahora... Toma. Perfecto. Vamos a avanzar. ¡Uh! Con esta situación me obligaron a intentar... Ok, ok. Bueno, bueno. Tenemos ahí una torreta que va a ser un problema grande, ¿eh? ¡Quieto! Ok, puedo... Sí puedo decir que lo maten ellos. ¡Perfecto! Fue una granada, así que pueden... ¡Perfecto! Bien, bien. Podemos avanzar, chicos. Necesito agarrar más balas. ¡Uh! Ok, esto se puso bastante intenso nada más comenzar, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Cajado! ¡Vamos! ¡Ole! Cuando están en movimiento me cuesta un montón dispararles, ¿eh? No sé por qué, pero me cuesta mucho lograr apuntarles bien. Ok, me confunde un poquito el hecho de que vea yo las chispas por aquí, porque siento que me están disparando a mí en vez de a los enemigos. Pero bueno... A ver, a ver, a ver. Más balas, por favor. Efectivamente, de esta arma es la que más tienen, porque si se dan cuenta estoy consiguiendo balas a cada rato. Y esa está bastante bien. ¿Esto qué es? No sé si le puedo disparar, pero obviamente no lo voy a hacer mientras esté yo cerca, así que vámonos. A ver, ya tengo... Sí, tengo cargada el francotirador, perfecto. Ok. Francotirador. Torreta. Ah, ok, ok. Sí, ya voy, ya voy, ya voy. No había entendido bien. ¡Hala! ¿Pero y esto? ¿Cuántos enemigos va a haber aquí, eh? Ok. Vamos, perfecto. ¿A dónde vas, eh? Es lo que voy a intentar, pero ya les digo que va a ser complicado. Ok, ese era explosivo, bien. Me sirvió. ¿A dónde vas, eh? Muerto. ¿Dónde hay más? Ok, ok, ok. Francotirador. Ahí, te tengo. Casi me da, eh. Ok, ahí tenemos otro. Perfecto. Ok, ok, ok. Ya los vi, ya los vi. Perfecto. Lo bueno es que también me van avisando dónde están los compañeros, eh. Porque yo soy bastante malo viendo ese tipo de cosas. Entonces tener el hecho de que me avisen es algo bastante bueno para mí. Ahí tenemos a otro. Perfecto. Ok, problema. No logré dispararle antes de que dispararan, así que eso fue malo. Ok, vámonos. Gracias. Les dispararon una vez, pero parece que sobrevivieron. Cambiaré de arma. El francotirador para después. Ok, abajo. Uhu. Esto inició bastante, bastante feo por el tema de haberme quedado solo un ratito, eh. Lo bueno es que solo fue un rato porque la verdad es que yo pensaba... Ala, todo lo que hay aquí, eh. Bueno, el punto es que yo pensaba que iba a estar por lo menos un capítulo o dos completos así solo y parece que no. ¿Sigues con nosotros? Teniente Darius. Ok. Teniente Darius. Teniente Darius. Teniente Darius. Teniente Darius cuando vuelva en sí y lo retomaré en sí. Teniente Darius. Bueno, de momento aquí todo está libre. Daniel sigue sufriendo. Aquí tenemos otro de estos que no sé para qué serán, pero bueno, me lo llevo. Son como coleccionables, pero nunca les he puesto atención. Pues ojalá, porque esto sí está bastante feo, eh. Aquí ejecutaron a mucha gente. Ok, vamos a continuar, chicos, porque esto se está poniendo muy intenso. Ok, no quiero que me esperen, pero no hay de otra. A ver, perfecto. Yo no veo nada. Ah, ok. Pensé que había un enemigo. ¡Hala! No inventes. Ah, qué mala vibra, chicos. No inventen. Era un cuerpo y les pusieron una grabación, ¿es en serio? ¡Oh, qué reacción! Identifícate. ¿Quién coño eres tú? Capitán, que te den. Bueno, capitán, la trampita era para un tipo llamado Gold. Pero tú no eres Gold. De hecho, no sé quién eres. Nadie lo sabe. Y eso es peligroso. Dime, ¿para quién? Para todos. Vamos, hombre. No pensarías que os íbamos a dejar marchar de aquí como si nada, ¿verdad? Pues sí. Buscábamos supervivientes. Bueno, los has encontrado. Es una putada, ¿eh? ¡Vamos, chicos! ¡Oh, oh! C4 de nuevo, chicos. Capitán Walker. ¿Qué coño? ¡Arriba! ¡Es Gull! ¡Salid de ahí, va! ¡No os paráis! ¡Corred! Ok, tenemos un nuevo aliado al parecer, chicos. Ese es bueno. Ok, ok, ok. Tenemos que ir a dar la vuelta por lo que veo. Pero hay bastantes enemigos, así que cuidadito. Perfecto, muy bien. Quieto ahí. Ok, ok. Vamos a recargar. Necesito ir por ahí. Ok. Vamos a curarlo. Espero que no me maten como la vez pasada por hacer esto. ¡Uf, perfecto! A ver, hay bastantes enemigos, así que hay que tener bastante cuidado, ¿eh? Ok. Ahí. Este está un poquito lejos, así que es hora del francoteador, chicos. ¡Toma! Eh, podría jurar que le di. ¿Qué pasó? Ah, sí, sí, le di. Perfecto. Este también le puedo dar en la cabeza. No, no puedo. Está un poco... Ok, ya voy. A ver, compañero. ¿Puedes vivir un poquito más? Ya ni yo me muero tan rápido. Bueno, en realidad sí lo hago, pero... Eso no queremos que lo sepan ellos, ¿verdad? ¡Uh! ¡Quieto! Bien, bien, bien. Podemos avanzar. De este lado tenemos... Creo que son granadas. Ok, son granadas. Bien, bien, bien. Ahí tenemos a uno. Perfecto, muerto. Gastó un montón de balas. Sí, pero al menos murió. Por cierto, ¿en qué momento me quedé sin balas, eh? Se me van muy rápido en este juego, debo decir. ¡Ole! No, aquí no, aquí no. A cubierta. Aquí. Toma, en toda la cara. Ah, también le puedo romper la cobertura. Eso está genial, eh. A ver, a ver. Denme aquí más balas, por favor. Quiero balas normales. No quiero cambiar de arma, pero creo que tendré que hacerlo, porque ya no tengo. Ok. ¡Uh! Me metí de lleno contra uno con escopeta. Eso no es buena idea, chicos. Pude haber muerto por eso. Bueno, venga ya. Ok, por aquí debemos tener más enemigos, yo creo. De hecho, sí, aquí está. Y yo recargando encima, ¿no? ¡Aquí tenemos otro! Yo ni cuenta me daba. Qué curioso, ¿no? Ok, me llevo la acá. Me gusta un poquito más. Eh, no me das, compañero. Ok, sí me dio, sí me dio. Ya me di cuenta, chicos. ¿Alguien puede encargarse de él? Perfecto. ¡Va, Lugo! Sé que tú puedes. Granada, lo que tengas. Y encima me está apuntando a mí, eh. Eso es muy malo. Perfecto. Muy bien. Mis compañeros son increíbles en esto. Bien, bien, bien. Podemos continuar. Ok, no le di. Ese era el plan, pero no le di. Perfecto. Otro menos. Ok, ok. Por arriba. Vamos, vamos. Con cuidado. Voy a tratar de flanquearlo por acá. Perfecto. Perfecto. Toma. Bien, muerto. Ok. Ah, esta, esta no sé qué arma es. Voy a agarrarla porque me da curiosidad. Bueno. Tal vez no debería darme tanta curiosidad. ¡Hala! Es como un francotirador. Uy. Casi me muero. Me cuesta apuntar con esto, eh. Toma. Ok, es como un francotirador, pero sin mira, chicos. Esto puede ser bastante bueno o bastante malo. Depende de cómo lo logre utilizar yo. De momento me están matando, así que no es muy bueno que digamos. Perfecto. Ok. ¡Oh, helicóptero! Ok, esto no es bueno. No sé si esto era enemigo o no. ¡Corre, corre, corre! ¡Me voy a morir aquí! ¡Corre por tu vida! No, 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 no. Que no te maten, que no te maten. ¡Hala! Ok, aquí solo hay que correr sin más. Porque si no... Es curioso, pero aquí sí lo controlo. ¡Hala! Uno pensaría que solo era cinemática, pero en ese pedacito sí estaba yo controlando el jugador y por eso me estaba yo muriendo. Porque me di cuenta como un poquito tarde que tenía que correr. No, ¿me dieron en la pierna? ¿O a quién le dieron? ¡No! ¡No, chicos, no! ¡Hala! ¡Qué cerquita ha estado! ¡Hala! Ese misil estuvo muy, muy cerquita de darnos, pero de lleno, ¿eh? ¡Wow! A ver ahora qué va a pasar aquí, porque esta cinemática estuvo increíble, ¿eh? Me sorprendió que yo tuviera que manejar al personaje en ese pedacito, porque yo pensé que eso era la cinemática, hasta que vi que me salían los simbolitos rojitos de que me estaba haciendo daño por el fuego que estaba ahí saliendo y dije, no, hay que correr porque si no aquí quedamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí ahora? Parece que quedamos en escombros, chicos. ¿Es una persona la que estaba ahí atrás? Ah, ok, le dispararon a Lugo en la pierna. Vale, espera un poco. Casi terminó. ¿Qué piensas, Rooker? Que hemos aterrizado en mitad de un campo de batalla. Eso es impresionante, ya que la ciudad debía estar despoblada. Exacto. Quizás ahora de la carta, pide para el equipo de vacuación. Hay trece kilómetros de desierto entre nosotros y la torreta. Los pájaros nos cazarían nada más salir. La única opción es contactar con Kun. ¿Seguro que quieres que dependamos de la CIA? No hay otra opción. Mira cómo ha acabado el treinta y tres. Tiene razón. Están fuera de control. No hay que depenernos. Pero, ¿podemos fiarnos? Wilt se arriesgó para asaltarnos. Tiene mi confianza. Piki hay con Kun. Esto ya no consiste solo en buscar a Kun. Sí, hacer lo correcto. Que sigilosos son al abrir una puerta, ¿eh? Debo decir. Ok, chicos. Pues, debo decir que esto se ha puesto bastante interesante. Tenemos un nuevo aliado que nos acaba de salvar la vida. Pero no sabemos en dónde está. Así que habrá que buscarlo porque sería bastante bueno tenerlo con nosotros, chicos. Así que, bueno, chicos. Pues, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Ha sido un capítulo lleno de acción. Nada más comenzar me quedé solo un rato. Por suerte no fue mucho tiempo. Pero ha estado bastante, bastante bueno, chicos. Así que, bueno. Hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y... ¡Adiós!